¡Vamos, Rama! ¡Gol! ¡Ven, Joaquín! ¡Papi! 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 ¡Adelante, Pancho! ¡Vale! ¡Atento! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vale! ¡Es para Ferro! ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Santi! ¡Dios mío! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Fuerto! 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 ¡Es buena! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Dale, Santiago! ¡Bien! 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 ¡Bien Bien, Pancho, dale, dale. El pique, joya. Bien, Juancho. A desmarcarse. Vale, Pancho. Desmarcá esta rama, ahí, dale, pedila. Dale, Pancho, dale. No estaba pisando. No estaba pisando. Adelante. Gol. Depositado para arriba la joya. Sigue, Pancho, dale. Bien. ¡Dios mío! ¡Vamos, Rami! ¡Rábitro! ¡Está bien! ¡Has decidido un árbitro! ¡Hasta la paz! Bien. ¡No tiras! ¡Suelto! ¡Vinco, suelto que la mierda está solo! ¡Dale! ¡Hago la entrada del ocho! ¡Fue la marcha! ¡Abraoma! ¡Sigue rotando! Sigue el cetro que le habla del otro lado. ¡Ahí, Rama! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrí los ojos, Rama! ¡Ay, qué lindo, Florencia! ¡Dale, esposa, para adelante! ¡Dale, esposa, para adelante! ¡Dale, dale, dale! ¡Acá, en el vuelo! ¡Dale, esposa, bien! ¡Bien! ¡Dale, esposa, que te puse el meón! ¡Vamos, Nebuen, para adelante! ¡Voy bien! ¡La marca! ¡La marca, juez! ¡6-0! ¡La marca otra vez! ¡Camina! ¡Vamos a dirigir nosotros ahora, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Larga! ¡Vamos! ¡Dale, esposa, dale! ¡Perdónate! ¡Bien! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Bien, buena! ¡Bien marcado! ¡Sale, Ramiro! ¡Dale, le huevo! ¡Anda, Alpreta! ¡Bien, Ariano! ¡Han cagado estos putos! ¡Bien, Tomás! ¡Dale, rama! ¡Dale, salta de rama! ¡Vamos, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Dos manos, sacalo! ¡Bien, tirado! ¡Bien, joya! ¡Bien! ¡Esa! ¡Impresionante! ¡Dale, Tomás, dale! ¡Saca! ¡Estábamos a la torre! ¡A ver, que hace tiempo! ¡Desmárquense, dale! ¡Acérquense! ¡Oquí! ¡Rápido! ¡Que viene el camino para... ¡Al rapú! ¡Pero! ¡Dale, Ramiro! ¡Dale, Ramiro! ¡Pido, pido! ¡Pido! ¡Pido! Deparca esta rama, busca. Bien. Tiene un cambio de dirección en las joyas. Está terrible. Está cómodo. Más o menos. Me faltaría una buena alguna. Bien, Ignacio. La próxima te traigo. Dale. Bien colchón inflable. Bien, es buen. Bien, es buen. Ahora pasivo, nena. Están marcando en 6 metros. Bien. ¡Qué boluda! Bien, Tomás. Margalas. Ahí está. Desmarcate. ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Allá! Bien, Joder. Bien. ¡Ligero! ¡Ligero! te aviso que no estaba afuera ni a palos pero vos dirigí parada allá vamos Nebu vamos Nebu otra vez la marca la marca bien Tommy no es un espanto 21-36